Mi nombre es Daniel, pertenezco al grupo La Casa Uruguaya de Uruguay y particularmente en el equipo soy del área de ingeniería, yo soy ingeniero en electrónica. La Casa Uruguaya es una de las 16 casas participantes del Solar Decathlon 2015. Fue creada por 30 estudiantes y 9 profesores de la Universidad ORT de Uruguay. Es una vivienda de 80 metros cuadrados en la que podrán habitar 5 personas. Cuenta con 3 dormitorios, cocina, escritorio, baño y living comedor. La casa, como la ven, está construida de madera, totalmente de madera, excepto el soporte. Los soportes que es un poquito, una pequeña parte que es de metal, por el tema de la sustentabilidad. Eso era muy importante para el proyecto, por eso optamos por ese lado. Y otro aspecto que se le dio mucho interés es la aislación térmica respecto del ambiente de manera de poder lograr una eficiencia energética buena. Para esto se utilizan paneles con enchapado de madera, cartón hidrófugo, enchapado de madera y de aislante, lana de vidrio y enchapado de madera de nuevo. Bueno, eso logra una muy buena aislación del ambiente, además de otros sistemas que tenemos para ayudar a la eficiencia energética. Tenemos un sistema de refrigeración con una sustancia de cambio de fase, la cual durante la noche se enfría y durante el día se usa ese frío para refrigerar la casa de manera pasiva, sin gastar energía. Cero energía se gasta. Para apoyar eso, claro, tenemos un sistema de aire acondicionado súper eficiente que es controlado por la domótica, de manera que no se gaste más energía de la necesaria. Otro tema importante es que la casa, nosotros decimos que es como una casa dentro de otra casa, porque acá no se ve porque todavía recién empezó, pero en el exterior tiene toda una segunda piel, digamos, tanto en los costados como en el techo, que aislan la casa del sol directo. Y esto permite mantener la temperatura de manera mucho más fácil. Algo que le agregamos, que nos parece que es un poco el tema de innovación, no sé si has escuchado hablar de domótica. La domótica es la automatización de los hogares para la utilización eficiente de los recursos. En el futuro todas las casas van a ser así y nosotros pensamos que podíamos aportar nuestro granito de arena para ese futuro y construimos un sistema de domótica. Y muchos piensan, pero la domótica es cara, ¿cómo hicieron para mantener el bajo costo? Bueno, nosotros lo que hicimos es no comprar un sistema hecho, sino que lo desarrollamos todos nosotros. Es todo desarrollado por nuestro equipo de ingeniería y así logramos un bajo costo. El sistema le avisa, ayuda a la persona a ser eficiente energéticamente. Por ejemplo, si dejó una luz prendida y no es necesario porque es de día, le avisa que la apague. Si prende el aire acondicionado y hay una ventana abierta, también te avisa que la apagues. Y otra cosa, por ejemplo, que puede controlar cosas de la casa a distancia. Uno puede estar en China, por ejemplo, y prender y apagar la luz de su casa, el aire acondicionado, bueno, distintas cosas. Y nos parece que eso es un valor agregado muy grande a la casa, que va a ser la diferencia en el punto de eficiencia energética. La casa uruguaya y las demás casas de la Villa Solar estarán abiertas al público desde el 4 de diciembre en la Universidad del Valle de forma gratuita. Venga y conozca las casas del futuro.